¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Bueno gente para hacer este fan edit vamos a necesitar dos fotografías que ahora les voy a decir cómo las vamos a usar. Vamos a entrar a la aplicación de Pizzer y nos vamos a ir al apartado de Coyacks o cuadrículas. Ahí le vamos a picar y vamos a esperar a que nos abra el apartado de seleccionar fotografías. Una vez nos cargue aquí vamos a seleccionar una de las fotos con la que vamos a editar. Yo en este caso voy a escoger esta. Ahora bien presten mucha atención le vamos a picar seis veces. Sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una vez le piquemos seis veces le vamos a picar ahora en la flechita en el apartado superior. Una vez nos cargue este apartado vamos a ir a borde, le vamos a poner en cero, tiene que quedar así. Luego vamos a ir donde dice distribución y aquí vamos a seleccionar este diseño. Vamos a movernos hasta acá, vamos a seleccionar este y vamos a empezar a ubicar al gusto las fotografías. Una vez quede más o menos así picamos fuera de la pantalla y entramos nuevamente a agregar fotos y aquí vamos a agregar nuestra segunda fotografía. Una vez cargue buscamos el apartado de recorte. Aquí seleccionamos pues el contorno. No tiene que quedar perfecto. Le vamos a dar arriba en la flechita en la parte superior. Una vez se cree el sticker en restaurar, restauramos pues las partes que no se seleccionaron. Y listo, le vamos a dar en guardar. Una vez nos cargue así le vamos a picar en sombra. En posición vamos a ubicarla más o menos entrada. Expandimos más la imagen para que se vea más. Una vez quede así le picamos en texto. Aquí escribimos cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Seleccionamos un trazo de 78. El color que ustedes gusten puede ser el de la ropa. Lo ubicamos aquí. Seleccionamos cualquier tipo de letra. Ok, cuando seleccionen su texto ustedes lo hacen mejor. Le picamos en la flechita en la parte superior para que todo se guarde. Una vez todo se guarde vamos a deslizar hasta donde dice ajuste. Aquí disminuimos el tamaño de la imagen un poco. Le ponemos una sombra. Con toda la opacidad. Y listo gente. Ya estaría prácticamente terminado. Bueno, este edit es muy increíble. Espero lo pongan en práctica en sus fotografías. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video.